Esta pieza tiene un inicio realista, busca que la interpretación finalmente sea apegada a la realidad, pero curiosamente si la sientes al 100%, te das cuenta que se genera una fantasía con los músculos, con los volúmenes y yo describiría la obra como una obra moderna, la línea es una línea continua, elástica, sin arrugarse, y con movimiento incluso aerodinámica, todo eso gira en torno de la curvatura y el mensaje final en este caso es real, es un caballo. Está sostenido en dos partes nada más, son los pies, el peso total es probablemente una tonelada y media, entonces si es delicado para que todo tenga un centro y respete la fantasía del artista, finalmente estamos proyectando algo ahí, los músculos, lo brioso, lo alegre del caballo. El caballo que están viendo ahora en la Plaza de Toro, en el centro de la arena, está inspirada en una ideología de crear a través de elementos orgánicos toda la naturaleza, y se combinado con la idea de algunos objetos que se usan en la vida diaria, en este caso tiene una llave en la cola saliendo, soltando como el pelaje, el agua que es la fuente de vida, el principio de la vida en todo el universo, entonces eso es un mensaje muy extenso, todo depende del agua. Otro elemento que es el ojo, entonces ese ojo lo que hace es que nos da la fuerza de representar en esta obra como una visión. Es el fruto del trabajo, el esfuerzo de muchos otros clientes que han tenido la oportunidad de apreciar el valor de mi obra, y aquí están consolidados como un compromiso artístico, como un compromiso con el arte que represento yo. ¡Gracias!